Las K en el corte, le atamos las manos, por favor si pueden enfocar las manos que están atadas Están atadas de verdad, no es sanata Lo vamos a atar... Iba a decir una palabra fea No, no, no No, no, no Lo vamos a atar de cuerpo presente para que no se escape Esto lo tenés que disfrutar con las manos, no con el cuchillo A ver ¿Qué crees? ¿Nudo o moño? Eh, moño Tenés los pies atados, tenés las manos atadas Y tenés 30 segundos para poder satarte Si vemos que se te hace fácil, te la podemos complicar Mamá No se te ocurra hacerle cosquillas a Fernando mientras está... Entendés, nada, eh Y vos, hola, ¿cómo te va? Y no vayas a prenderle fuego a la zona porque se corta, eh ¿Escuchaste? No le vayas a prender fuego porque se corta muy rápido ¿Estamos? Preparados 30 segundos ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Cati! ¡Prendesela rápido, prendesela! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Va! ¡Tenés tiempo, tenés tiempo! ¡Salió, salió, salió, salió! ¡Eh, grande! ¡Zapaste, mirá! ¡Era cero! ¡Era cero, la soga! ¡Era cero! ¡Era mentira, era mentira! Pero seguro que algo más hay, ¿verdad? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uy, fiarlo! ¡Uy, fiarlo! ¡Era mentira, viste! ¡Me iban a matar! ¡Me iban a matar! ¡Me iban a matar! ¡Me iban a matar!